En los brazos de aquel Y él no soy yo Que coraje no soy Mi conciencia me dice Y siempre me recuerda Que mi único amor Desde ayer hasta hoy Has sido tú Nunca quise entender Que siempre has estado en mí No me siento feliz Y es por eso que hoy He regresado a ti Dime fue por soledad Que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí No me niegues tu amor Solo te quiero a ti No me niegues tu amor No me niegues tu amor Mi conciencia me dice Y siempre me recuerda Que mi único amor Desde ayer hasta hoy Has sido tú Has sido tú Que aceptaste su amor Que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí No me niegues tu amor Solo te quiero a ti 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 Gracias por ver el video